Antes de comenzar quiero que dejes un gran like si alguna vez te bañaste ¡Casimocho te representa! Hola que tal, soy Casimocho y hoy nos adentraremos al mundo de las curiosidades Viajaremos por el valle de la información porque hoy les traigo Las 10 curiosidades de Las Perrerías de Mike, capítulo número 17 El día del baño No el mío, yo hace una semana que no me baño Nah, mentira, hace dos Antes de comenzar con este video quiero que le dejes un gran like Y lo compartas con tus amigos si querés que hagamos más curiosidades Por cierto, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Qué? ¿No lo hiciste? Bueno, tenés 3 segundos para suscribirte 1, 2, 3 ¡Sí, genial, lo sabía! Y por eso, ¿sabés qué? Te quiero mucho más Este muchacho me cheta de orgullo Ahora sí, comencemos con estas curiosidades más curiosas 10 curiosidades de Las Perrerías de Mike, capítulo número 17 El día del baño ¡Puerta! ¡Oh! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero no decías que estabas harto de admiradores? ¡No, ya no! ¡Ahora me encanta! ¡Es mi momento! ¡Abre, abre! ¡Ah! ¡May, may, 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 may! Curiosidad número 1 Al parecer, sigue siendo muy popular por haber salvado al alcalde del pueblo Por esto, los niños siguen pidiéndole fotos y autógrafos En el capítulo de hoy, la familia que llega, el niño, tiene la voz de Raptor El padre, la voz de Mike Crack En el capítulo, las voces que aparecieron fueron de Trollino, Mike Crack, Kai, Timba, Raptor, H, Kazmi y Casimocho ¿Qué? ¿Casimocho? No ¡Casimocho no! Mira, quiere jugar contigo ¿A que sí? ¿A que quiere jugar con Mike? Curiosidad número 2 Willy Perro quiere jugar al frisbee Que es un juego popular entre los niños para jugar en las plazas o lugares abiertos Es ideal para jugar con tu mascota si está entrenada La mía le tira un palito y me trae un zapato El juego consiste en arrojar lejos el disco para que nuestro compañero lo atrape en el aire Y este nos lo regrese Si se cae, pierden También se puede jugar solo, pero yo nunca logré que vuelva al frisbee Me tendría que comprar un boomerang El diseño del frisbee hace una clara referencia al escudo del Capitán América De las películas de Marvel Comics Es que sí entendí la referencia Que sí, que sí, que ya voy yo por él ¿Qué carácter tiene para ser tan pequeño? Habría sido mejor jugar con una pelota Este chisme baja muy despacio del aire y por eso no llegas Curiosidad número 3 Encontramos el hueso del capítulo Y en este caso, el hueso se encontraba en el minuto 2.48 A ver, a ver, a ver si ustedes lo ven Les dejo 5 minutos para ver si lo encuentran Que no, que no, si está muy fácil Se encuentra dentro del arbusto Lo curioso, que en la siguiente escena El minuto 2.58 El hueso no está más Mágicamente desapareció ¿Cómo puede ser? ¿Será que el hueso tiene patitas? Qué trucazo, ¿no? ¿Winny? Curiosidad número 4 En el reloj marcan exactamente las 8 menos 5 Suponemos que el horario es de la mañana Ya que está de día y a las 8 de la noche Bueno, está de noche Al parecer, Mike se levanta súper temprano ¿Quién estaría jugando en el barro a las 7 de la mañana? No lo sé No sé, no sé Díganme dormilón Pero yo me levanto a las 9 o a las 10 de la mañana Ustedes, ¿a qué hora se levantan? Déjenmelo en los comentarios Ok, polilla Huele Curiosidad número 5 En la pared vemos un calendario del año 2021 Así que entendemos que la serie transcurre en la misma época que nosotros actualmente El día que tiene marcado es el día número 10 Pero el capítulo se estrenó el día 22 Supongo que lo tendría listo, pero se esperó para sacarlo También vemos que el almanaque tiene un dibujo del logo de Minecraft Y esto nos da paso a nombrar todas las referencias de Minecraft que aparecen en el video La espada El logo El diamante La estrella del nether El jabón El corazón El pico No, esto ya es demasiado Lo sabía, lo sabía, lo sabía Curiosidad número 6 En esta parte, el capítulo toma un aire más oscuro Y Mike, por miedo a que lo bañen, se esconde en el armario Esto es una clara referencia al juego de Hello Neighbor Hoop Hello Neighbor Hoop Hello Neighbor Neighbor Hoop Bueno, el juego del vecino malvado Donde nuestro personaje era acechado Y teníamos que ocultarnos de él dentro del armario O lugares donde no nos pudiera ver A mí me daba mucho miedo este juego A mí se me hace que eres maldita ¿Qué? ¿Sabes lo que hay colgado aquí dentro, no? ¿La chaqueta de cuero? Exacto Ni se te ocurra, Mike ¿Qué has hecho con Willy? Curiosidad número 7 Mike utiliza de rehén una campera O chaqueta, como quieran llamarle Yo le voy a decir campera de cuero Esta es una típica campera de los motoqueros Gente que le gusta viajar con sus motos Y de esa manera, recorrer el país Aparentemente, es una campera que Trollino le tiene mucho aprecio ¿Será porque en sus tiempos de juventud Este tenía una moto? ¿Andaría recorriendo el país? ¡Ay! Me da ganas de hacer un dibujito de eso ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bromeando? ¡Ja, ja, ja! Hmm... Hoy es viernes, Mike ¿Y a mí qué me importa? Primer viernes de mes ¿Sabe lo que significa? ¡El especial de Ultra Rex! ¡Curiosidad número 8! Ultra Rex es un programa del que Mike Crack es super fan Consiste en las aventuras de un perro de raza pastor alemán Que siempre salva a sus dueños Y a todos los habitantes de la ciudad que estén en problemas Esta serie es una parodia de una vieja serie llamada Rintintín De los años 50 Uno de los sueños de Mike es algún día conocer a su héroe Y poder tomarse una fotografía No lo sé, Rick Parece falso Hmm... ¿Toda la familia, Mike? ¿De verdad necesitas a toda la familia de patos? ¡Curiosidad número 9! Los patitos de goma son un juguete clásico para ir a la ducha Su goma, y al estar huecos, les permite flotar en el agua Y si los apretan, producen un chirrido bastante insoportable En la serie, parece que tienen el poder de multiplicarse Porque intenté contarlos, pero la verdad que es imposible ¿Vos, te vas a contarlos? Dejame en los comentarios cuántos patitos hay en este capítulo Para mí que son quichisientos Esa es una excelente pregunta ¿Puedes saber qué estáis haciendo? ¿A usted qué le parece, Messier Trollinou? ¿Son mis patitos contra los de Messier Willi Perra? Curiosidad número 10 Con la espuma, hacen formas de pelucas de principios del siglo XVII Estas estaban muy de moda por la alta sociedad Y lucirlas les daba mucha sensación de grandeza Estas pelucas podemos verlas mucho en la película de piratas en el Caribe También, en un momento, podemos escuchar la canción de esta película en una escena Al usar esas pelucas francesas, a Mike le aparece un repentino acento francés Toda la situación se transforma en un descontrol Y de empezar como un simple juego de piratas Termina siendo una guerra campal Luego de ser bañado Mike Crack, queda todo esponjoso Esto es una referencia a la película de Sonic Y queda de la misma forma Ay, mira qué bonito que está Nunca te habían dicho que pareces una supermodelo Sobre la mesa podemos ver el libro de los compas Escapan de prisión Y seguramente en algún momento aparecerán los demás libros Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y estas fueron las 10 curiosidades de las perrerías de Mike Capítulo número 17 Espero que te haya gustado No te olvides de dejar un hermoso like Y nos vemos mañana con otro grandioso video Chau 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 Vamos dos a ver Llegó la hora de casi mochote No lo puedo creer Desde un millón de casas no me ganaré Uy, sin un día mío somos ya